Quedas expulsado de la escuela primaria de Springfield Avísame si ves algo que te guste Hula Barr se volverá el sirviente de Lisa y al ser humillado viajará a China para ser reemplazado por un espía de ese país Por otro lado, Homero se casará con Selma obteniendo del fruto de ese no amor una bebé asiática y debido a esa experiencia Homero recibirá una terapia de choques eléctricos para quitarle lo loco Por último, el abuelo se volverá un contrabandista de medicamentos Finalizando todo con un futuro alterno de guerra por las escrituras de Bart No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque no ta caramba te cuento la temporada 16 de los Simpsons de algunos capítulos buenos parte 2 Todo comienza con Selma haciendo un examen de manejo al señor Burns Él le dice que no entiende por qué no puede seguir ocupando su antigua licencia de conducir Tengo muchas dudas sobre su habilidad al volante Siguió conduciendo con ellos encima Y al continuar con su examen de la nada Selma comienza a sentir mucho calor y aunque afuera estaba haciendo mucho frío ella acumula mucho calor dentro de su cuerpo ¿Qué ocurre conmigo? Y al desesperarse por salir provoca un accidente muy cerca de la casa Simpson Smither llega rápidamente para saber cómo estaba su jefe pero al parecer las bolsas de aire habían funcionado Son mis pulmones En el hospital el Dr. Hiver le dice a Selma que había sufrido un síntoma de la menopausia ¿Qué es la menopausia? La menopausia es cuando la cigüeña que trae bebés es derribada por cazadores Marsh explica que la menopausia era un proceso por el cual pasaban mujeres de cierta edad al no poder continuar con la función de reproducirse Marsh se da cuenta que Selma en realidad sí quería tener hijos pero no lo hacía por una cuestión estética No sabía que deseabas tener hijos No quería embarazarme y perder mi figura Marsh consuela a Selma por lo triste que estaba al no tener quien velara por ella cuando envejezca y Homero termina con ese mal momento dándole una buena despedida Adiós Selma No estoy muerta idiota No sé Eso era por el otro paciente En su departamento Selma continúa con su problema y vemos un guiño de la solución al mismo problema en antiguas temporadas Proceso de adopción Dejaré de sufrir Oye Ese pie no está muerto solo está dormido Y al día siguiente vemos a Selma muy contenta por su nueva criatura Voy a dejar de fumar A partir de hoy masticaré tabaco Sin embargo la felicidad y los cambios le durarían poco porque Cletus aparece para recuperar a su hijo y sin ningún problema logra recuperarlo pero dándole la esperanza de esperar para la próxima Si quiere le llamaré después de la siguiente camada Si paso Selma desesperada recurre al gobierno chino para poder obtener una hija Fácilmente un representante chino le acepta su solicitud pero al hacerle notar un problema de confianza y sin papeles le dice que debía escribir el nombre de su esposo esto debido a las viejas costumbres que tenía el gobierno chino No gallina sin gallo Disculpe si tiene doble sentido en su idioma no es así en el nuestro Selma comenta al representante chino si conoce el nombre de MacGyver ¿Ha oído el nombre de MacGyver? Oh si gran estrella gran estrella sabemos que no se casó con usted Claro 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 Y sin quedarle de otra ya que su esposo tenía que ir con ella a China a recoger a su futura hija Selma escribe el nombre de Homero De acuerdo aquí está escribiré el nombre Homero Simpson Selma al decir unas palabras sobre lo mucho que apreciaba Homero le hace sentir cosas feas Homero Simpson La familia Simpson junto con Selma realizan el viaje auspiciado todo por ella y cuando Homero por fin se pone en modo ebrio Selma aprovecha para decirle toda la verdad Marge convence Homero de hacer ese trabajo diciéndole que si no lo hace por Selma le haga ese gran favor por ella porque tu dulce amor es lo único que impide que mi vida sea un desastre sin remedio ya en China Homero y Selma comienza con los procesos de adopción como pareja entregando en primera instancia una suma de dinero para poder iniciar con los trámites ¿cuándo tendré a mi bebé? pero la funcionaria Madame Wu le dice que debía examinar detalles de su relación como pareja para así poder entregarles a su bebé y me dará la oportunidad de observar de cerca los detalles íntimos de su vida de casados Selma y Homero presentan a Marilisa como sus hijos dándole a Marge el título de niñera nuestra niñera candente luego se dirigen a un templo donde unos monjes ante la falta de respeto de Homero comienzan a sacarle la miércoles llegando al punto de hacerle una técnica secreta Homero al ser cuestionado sobre su trabajo decide inventar una profesión diferente y complicada todo se va complicando poco a poco ya que la funcionaria Wu probaba la paciencia de Marge y de la familia Simpson en un teatro donde presentaban un famoso acróbata chino este llega a su fin al tener un accidente con un proyectil todo el público comienza con alteraciones y Madame Wu le pide Homero que ayude para que la situación no se complicara aún más solo vaya a realizar ese acto a no ser que no sea quien afirma ser Madame Wu al ver Homero un poco nervioso de realizar el acto de acrobacia comienza a sospechar de él el acto comienza y vemos y vemos como los acróbatas chinos comienzan apilando una gran cantidad de sillas mientras Homero solo se queda mirando creyendo que estaba haciendo todo bien por último desde lo más alto el acróbata chino se lanza y eleva Homero con el golpe haciéndolo caer perfectamente en la silla más alta al no soportar tanto peso la silla de soporte se rompe y Homero cae directamente en una silla Homero despierta y nota algo extraño en todo su cuerpo Selma por fin les presenta a su hija llamada Link Bouvier Selma lleva a la nueva integrante de la familia a conocer a su papá Selma en agradecimiento por haberle ayudado a conseguir a su hija le deja pasar un buen momento con March y mientras comenzaban los cariñitos Madang Wu los estaba espiando llegando a la conclusión de que no existía ningún matrimonio entre Selma y Homero ya cuando están saliendo del hospital Madang Wu los detiene quitándole a Selma de los brazos a su pequeña hija en el aeropuerto Selma sin poder calmar su llanto escucha las palabras de Consuelo de Homero diciendo que si bien no pudo ser madre al menos ya sabe que es estar casada con él Lisa le stiza a todos que pueden arreglar esta situación pero que tenía que ser planeada con discreción jamás se sabe dónde puede haber un espía si vive en tu plan con detalle hermana americana la familia Simpson se va del aeropuerto y comienza en el plan de Lisa Homero al ser transformado en Buda no puede encontrar un rostro de serenidad y paz recuerda el día que encontraste esa menta con chocolate en tu ombligo Bar toca la puerta del lugar donde estaban los niños en adopción y unos guardias al tener creencias profundas en su religión no pueden dejar afuera un Buda como él Homero es infiltrado y comienza con su misión de rapto de la bebé Link Bouvier pero al entrar en la habitación de bebés no puede diferenciar a su hija una vez con Link en los brazos rápidamente la familia Simpson con Selma planean salir del país pero Madangu nuevamente los intersecta Selma por fin hace las cosas de manera correcta explicándole a la funcionaria china su situación y como al tener a Link ambas mejorarían sus vidas pero hay más alegría en infringir las reglas para ayudar a alguien que piensa que ya no hay esperanza Homero también añade unas palabras diciendo que al ser esposo de palabra de Selma lo que borraría con cerveza se dio cuenta que no habrá otra mujer que amara más a esa pequeña como Selma al escuchar esas palabras Wu se conmueve contando su propia historia sobre como al quedar sin padre su madre tuvo que criarla sola Madame Wu aprueba la adopción de Selma pero no lo que Homero estaba por hacer al final Wu se despide de Link y como supongo no podían pasar por el aeropuerto se van en barco y mientras hacen su recorrido Selma le explica a Link como volvería algún día a China como una malcriada adolescente norteamericana Homero mira algo extraño en bar pero a pesar de su complicada inteligencia logra darse cuenta de lo que pasaba todo comienza en la primaria de Springfield donde se estaba festejando una feria medieval y vemos que Skinner le da el papel de pordiosero a Willy llenándolo de pegamento para que pareciera más real ya iniciando con el festival vemos a Willy ser humillado por los estudiantes de la escuela al tratar de hacer una representación realista de la época luego del espectáculo de entretenimiento por parte de Otto Lisa como reina pide un poco de limonada rosada a Bar el tonelero luego de que todos se ríen de Bar este le promete venganza a su hermana los guardias se llevan a Bar y Willy muy impaciente promete pronto también tener su propia venganza por las humillaciones que había recibido Lisa recibe la tarta y cuando la corta cientos de ratas salen a borbotones por ella Bar desde sus barriles de tonelero le dice a Milhouse que no abra la boca luego del desastre Bar se pasea como si nada estuviera pasando y Skinner al verlo así lo culpa por todo y aunque Bar no había hecho nada Skinner le dan la máxima penalización estoy harto de que me tomes por un tonto quedas expulsado de la escuela primaria de Springfield en la casa Simpson Bar continúa defendiendo su inocencia pero nadie le cree Homero muy enojado le dice que no puede creer lo que estaba pasando diciéndole a Bar que ni crea que pasara el día entero recostado en la cama como un vago porque eso es lo mío al final nadie le cree a Bar así abuelo tiene problemas con su marcapaso en su nueva escuela Bar como siempre se presenta sin ningún problema mencionando frases y cosas conocidas la maestra monja se enoja con Bar y le destruye su videojuego diciéndole a Bar que en otras épocas usaban reglas de 30 centímetros para corregirlos y luego de darle un reglazo con la de 100 Bar decide usar el 100% de su capacidad intelectual Bar es sacado el pasillo con dos libros que debía sostener en los brazos y muy enojado Bar cree que en la escuela le faltaba modernizarse terminando por decir que era como una especie de mesías de esa escuela lo que dices es un sacrilegio y a ti que padre chuparo soy el padre yo el cura se presenta y diciéndole que él también tenía un pasado complicado recuerda como peleaba con su padre como te pareces a tu madre no resistes los golpes y justo cuando recogía sus dientes tuvo una visión de un santo que lo motivó a cambiar bar 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 cuenta al cura que él estaba allí por algo que no había hecho y curiosamente el cura le cree ganándose así la confianza de bar el padre le entrega bar un cómic sobre la vida de algunos santos para luego devolverlo a su salón diciendo que bar ya había aprendido su lección luego de ver el cómic bar se emociona por lo genial que creía que era esa al llegar a su casa bar continúa contento y les dice todas las cosas nuevas que había aprendido en la escuela march comienza a preocuparse por la nueva inclinación religiosa de bar ya que no compartía las mismas ideas que los católicos homero al comienzo no quiere por flojera pero al escuchar como bar daba las gracias homero se enoja y va a la escuela católica para hablar sobre las ideas que estaban implantando en bar y como justamente tenían una reunión con panqueques pero de noche homero se sorprende porque solamente se esperaba en el desayuno transformaron el desayuno en cena es un milagro homero comienza a rezar los condimentos y recibe un reglazo al igual que bar luego de comer homero por fin decide hablar sobre lo de bar pero el cura le dice que puede esperar hasta después de jugar bingo homero gana muchas cosas y el cura le pregunta por qué es tan bueno ganando al bingo siempre hago trampa el padre le dice a homero que podría limpiar sus pecados con el sacramento de la confesión así homero comienza a confesar todos sus pecados cometidos hasta ese momento y luego de muchas horas homero feliz cree que ya estaba limpio limpio al fin ya lo ve señor aún no señor simpson solo puedo absorberlo si usted es católico el padre le dice que en realidad para que su confesión tenga efecto debía convertirse al catolicismo homero muy contento regresa por la mañana a su casa dándole la noticia a march que se cambiaría de religión y march enojada da un comentario sobre lo que creía que hacían los católicos bueno no voy a tener 12 hijos y march nadie dice que 12 9 10 máximo en el proceso de conversión homero y bar hacen muchas cosas pero aún no se convertían oficialmente y cuando march va a la iglesia habitual todos comienzan a murmurar sobre la nueva religión de su hijo y de homero el reverendo y net hablan con march para poder evitar que homero y bar se conviertan al catolicismo y luego de que le explican las diferencias sobre ambas religiones march se imagina un cielo donde los católicos la pasaban diferente a los cristianos de otra religión y aunque march quería hablar con su familia no se lo permitía quisiera hablar con Jesús pero fue contagiado luego de volver desimaginación march net y el reverendo alegría rápidamente van a recuperar a bar porque estaba iniciando con su primera comunión hay que detenerlos ahora cuando cierren el trato no habrá marcha atrás march lo saca en contra de su voluntad ya que era menor de edad pero todo el equipo de rescate deja homero sin problema homero físicamente eres un adulto y lo que ahora que eligió una religión e iba a la iglesia estaba mal sin embargo march le promete a bar devolverle la verdadera fe en la que ellos creen que es la correcta mientras tanto en la casa Simpson homero y el cura no saben cómo encontrar a bar para que se convirtiera en la religión que le había escogido y como Lisa estaba a favor de ellos porque si todos debían ser libres de escoger su propia fe les da una pista de donde podrían estar mientras tanto en el festival cristiano march intenta que bar vea las cosas buenas del lado de su religión pero no logra engancharse ni con una banda de rock cristiano pero cuando ve que hay un juego de pistolas con pintura rápidamente se une al juego march se siente contenta porque bar por fin empatizó con una de las cosas del festival cuando de la nada homero y el padre llegan disparando pintura a todos lados y se encuentran cara a cara con el reverendo alegría y net bar los detiene y al entender mejor que todos los adultos la situación da un discurso diciendo que en si todo se trataba del las pequeñas diferencias no son nada comparadas con el enorme parecido que tienen el cura junto con net y el reverendo se ponen de acuerdo en que debían unirse para pelear contra el verdadero enemigo todo finaliza mil años después con una disputa entre dos bandos que tenían ideas diferentes sobre las enseñanzas de su profeta bard creemos que el santo bard predicó un mensaje de entendimiento y paz antes de ser traicionado iniciando así una batalla sin sentido entre ambos bandos todo comienza en un día especial para los trabajadores de la planta nuclear ya que el señor Brown se había alquilado el museo de aviación solo para sus trabajadores y así pasaron un día familiar el señor Brown se aparece comportándose de la mejor manera y regalándole dulces a los niños Simpson lo que deja sorprendida a Lisa por otro lado Homero va por una bebida con Moe quien estaba como bartender en ese evento vestido con un traje inusual para él y luego de mostrar y contar amablemente como él creó e hizo volar un gigantesco avión de madera da la verdadera noticia y razón por la cual había reunido a sus trabajadores a partir de este momento el programa de medicamentos para empleados se termina todos los trabajadores y familiares se recontra enojan por no tener el beneficio de los medicamentos e inician una revuelta en contra del señor Burns Burns con la ayuda de smith logra escapar con un poco de fe ya que smith le dice que su máquina voladora no servía en la casa Simpson con la noticia de que no tendrán medicamentos gratuitos planean hacer algo al respecto Homero decide buscar otro empleo donde le pagarían gastos médicos el encargado de la agencia de empleo sabe que todo lo que pide Homero era absurdo y mejor se pone a jugar un juego en línea en las noticias debido a la reciente eliminación de medicamentos como beneficio otras compañías copian la misma estrategia de burns para reducir gastos y vemos las alternativas obligatorias que hasta funcionarios públicos tuvieron que tomar quien Brockman habla sobre el problema de fondo que eran las farmacéuticas claro que esto no sería necesario si los precios al público fueran razonables doctor hebert está de acuerdo el doctor hebert todo comprado por las farmacéuticas en vez de explicar el aumento de precios en medicamentos aprovecha para hacer una publicidad para una de las marcas de medicamentos como siempre Lisa va tras el fondo de todo y en una de las compañías farmacéuticas de Springfield junto precios que cobraban por sus medicamentos mencionando que un par de píldoras costaban hasta 30 dólares en otros países las familias duermen en el suelo y comen insectos el representante se equivoca y dice unas palabras que lo dejan en jaque al escapar y dejarlas con un video vemos que se trataba sobre el río amazonas pero todo da un giro donde solo hacen mención de una canción que hablaba sobre los medicamentos en el asilo de ancianos la enfermera encargada les entrega como siempre sus dosis de medicamentos a los ancianos y cuando los ancianos se dan cuenta de que todo eran solamente cosas sin ningún valor médico la enfermera les explica detrás de una reja que no había presupuesto suficiente para comprar sus medicamentos para quienes sobrevivan esta noche habrá waffles mañana el abuelo Simpson al recordar que murió en la segunda guerra se propone hacer algo para obtener sus medicamentos en la casa Simpson Marsh les explica que la compañía farmacéutica no haría nada para mejorar su situación cuando de la nada el abuelo aparece el abuelo les explica que deben traer todo lo necesario de su país vecino más cercano para que no les faltara sus medicamentos a ningún integrante de la familia ni de Springfield ya en Canadá el abuelo y Homero llegan un asilo de ancianos donde el abuelo tenía un contacto que le ayudaría con la compra de sus medicamentos ya en la farmacia el abuelo pide una gran cantidad de medicamentos varios para todos en el asilo y también para todos los que faltase viendo así como padre hijo se sumergen en un frenesí positivo por tantos medicamentos que no habían visto hace mucho de nuevo en la frontera del lado de su país el policía queda encantado por las palabras de Homero porque creo que trae de contrabando un corazón tan grande como un bosque y simplemente los deja pasar sin importar nada ya en el asilo de ancianos el abuelo reparte a todos sus compañeros los medicamentos que necesitaban para mantenerse estables en la casa Simpson todos reciben a Homero con un estilo hawaiano agradeciéndoles por todas las píldoras que necesitaban para estar bien ya no me siento ansiosa por tomar Xenex pero el solo lo contrarresta Homero al sacar más contrabando de su estómago se comienza a sentir mal por la recurgitada de bolsas de medicamentos decidiendo tomar algo para aliviar su dolor pero debo tomarlas con los alimentos en el mini super Apu comienza a tratar bien Homero permitiéndole hacer cosas que nunca antes le había permitido por que los halagos Apu quieres medicinas baratas por favor déjeme ir en una de sus incursiones Apu le ruega ir con él a una excursión al país vecino para traer medicamentos porque no podía con el malestar de sus 8 hijos Ned también al escuchar esa petición le pide a Homero ir por insulina para su hijo Rod Homero lo piensa un poco porque según él Ned no había hecho nada bueno por él últimamente en medio del camino Apu y Ned comienzan a pelear sobre Homero los trata como niños diciéndoles que al terminar el recorrido les diría quién era el verdadero dios pero como continúan peleando Homero decide ir atrás para detener su pelea en la formancia mientras cargaban todo lo necesario un ciudadano canadiense se les acerca muy amablemente y como tenía las mismas características de Flanders y además sus mismos modismos rápidamente se llevan bien pero todo cambia cuando el local le hace una proposición indecente a Ned ya en la frontera Ned ofrece un poco de café que tenía una característica dicha por él muy peculiar Apu acepta la taza de café pero como estaba muy caliente comienza a gritar y agitar su lengua ya cuando les toca la revisión de los policías ven el acto de Apu y lo confunden con otra cosa una vez presos tanto su vehículo como sus medicamentos son confiscados pero también son liberados para no tener el acceso al país nunca más papá hiciste un esfuerzo por primera vez en mi vida puedo decir sin estar ebrio que te admiro mucho en la planta nuclear el señor Burns estaba muy contento por su nueva política de no medicamentos ya que le había ahorrado mucho dinero cuando de la nada Smithers se desploma en el piso diciéndole al señor Burns que su tiroides estaba inflamada y que había dejado de medicarse porque todo estaba muy caro no temas Smithers moveré cielo y tierra para salvarte es más fácil que enseñarle a alguien mi sistema de archivo el señor Burns se encuentra con Homero y el abuelo ofreciéndose como piloto para continuar con el contrabando y usando su antiguo avión de madera se ponen en marcha al llegar el avión a su del avión Burns toma lo necesario para él y también los últimos dos paracaídas Homero y el abuelo por mera suerte logran aterrizar el avión en medio de Springfield y cuando Gorgory los quiere arrestar solo por levantarlo de su siesta muchos ciudadanos a los cuales había ayudado el abuelo con sus medicamentos se oponen ante tal arresto y como eran muchas las personas a las cuales había ayudado Gorgory simplemente lo libera así que como dicen el manual de la policía de Springfield si no puedes vencerlos únete por otro lado el señor Burns llega donde Smither y le da las gotas que necesitan pero como no podía tragarlas le ayuda dándole un impulso para que así surgiera en efecto smither agradece a su jefe el haberlo salvado y este promete que de hoy en adelante les daría los medicamentos necesarios a todos sus trabajadores pero solo los de tiempo completo todo comienza con una terrible tormenta que hace visible las goteras de moe en la casa simpson ocurría lo mismo y marge es despertada por su cabello impermeable marge le dice a mero que debe solucionar las goteras de la casa no te preocupes marge hot wheels al rescate el agua cae aquí recorre la pista homero armó un tobogán con las pistas de hot wheel mostrándole todo el recorrido a marge que llevaba el agua de la gotera de su cuarto hacia la entrada que ahora era salida del buzón cuando de la nada el hamster de lisa cae a la pista tipo tobogán y sale volando lisa destroza la pista armada y march enojada le dice que puede soportar muchas cosas pero no que su esposo cabeza de familia los dejara sin un techo sostenible y vemos como bar tendría una reunión de estudios pero por culpa de la gotera no podría ser dicha reunión pero mi llegar con su hamster le dice lo afectada que estaría por lo que pasó homero se enoja y prefiere ir donde moe a sanar sus penas y al llegar al bar homero sorprendido con una sorpresa pero todo era para Lenny quien era considerado el mejor amigo del grupo inclusive más con mero y cuando homero pregunta por que también estaba steven hopkins este menciona que es dueño curiosamente entre comillas de la pizzería de al lado poniéndose todo un poco más raro con su comunicador sus amigos no le habían dicho nada a homero porque sabían que arruinaría la sorpresa y para terminar de regarla aún más homero intenta sentarse alejado de sus amigos hasta que se les pase la rabia homero triste se va sabiendo que sus amigos también no lo querían pero antes de empujar la puerta mo lo detiene y otra vez la cosa se pone algo rara con respecto a steven hopkins y quizás era un guiño lamentable a este personaje ya en su auto enojado con sus amigos y familia arremete diciendo que cuando cree la mejor soda de cola del mundo no la compartirá con ellos homero llega un bar parecido a hooters y una de las camareras al entregarle el menú le dice que le avise si encuentra algo que le guste homero aún más deprimido pide una cerveza esperando que el cantinero pudiera entablar una charla homero escucha a otro cliente diciendo que no podía acabar de comer toda su charola de nachos con queso y al ofrecerle a homero compartirla rápidamente se hacen amigos su nuevo amigo se presenta como rey y homero le explica rápidamente y con confianza su problema con march y al saber que era contratista hace las sumas correspondientes para saber si su presencia funcionaría y como lo ha sumado homero más la jarra dado un accidente homero decide volver a sumar los valores al día siguiente march continúa enojada con homero pero este le dice que ya había encontrado un contratista que lo ayudaría a reparar el techo y mientras march y los niños salen a visitar al abuelo homero prepara las cosas para iniciar con las reparaciones y curiosamente justo al irse la otra parte de la familia rey aparece dejando sorprendido homero al subir ambos al tejado nota que estaba demasiado dañado rey le dice que le tomaría tiempo repararlo preguntándole homero en qué condiciones compró la casa en la entrada del asilo huesos que también había ido escapa por la ventana para jugar con los ancianos del asilo y como los ancianos no tenían ese tipo de visita y a pesar de ser un perro muy travieso lo piden prestado mientras tanto homero y rey están reparando el tejado pero como homero comete un accidente comienzan una guerra de pistolas de clavos y como no estaba muy cerca termina por arruinar su podadora de cuatro ruedas pero mi podadora ya no poda olvídalo rey recibe una llamada de emergencia y se va rápidamente y como homero extrañaría su presencia corre por el tejado para despedirse yo vuelta en la esquina yo iba de nuevo homero es despertado por March quien muy enojada le dice que rey era un pésimo contratista oye cuida lo que dices de el creo que rey podría ser ese ese mi nuevo mejor amigo homero se enoja porque March hablaba cosas malas de su nuevo amigo y como homero lo comparaba casi como si fuera su pareja March se enoja aún más con homero al día siguiente March recoge a huesos del asilo con Lisa y march lleva al pobre de huesos versión anciano y cuando pide ayuda a Lisa vemos que la ansiadez también le estaba afectando a ella por otro lado como march no confiaba en rey manda homero a comprar las cosas para que el mismo repare el tejado y en la tienda homero hace que bar traiga una pila de tejas que tapaban su visión y casualmente rey a reparar su tejado quedando ahora si como verdaderos amigos que se perdonaron las cosas te diré algo déjame comprar algunas cosas e iré a tu casa a reparar tu tejado ya con la propuesta de rey homero en su tejado espera la llegada de su amigo y march al verlo sin hacer nada se enoja nuevamente homero persistente le dice que rey vendría esperando de la locura de no ver a su amigo cae por el tejado homero despierta en un centro psiquiátrico y con las manos atadas es advertido por el doctor hiver quien le dice que no podría hacer nada todos en la sala le dicen homero que nunca vieron a su mejor amigo rey neid al verlos desde abajo solo vio homero con la pistola para clavos y bar al ser alguien que estuvo muy cerca con homero le dice que en el almacén lo vio hablando solo homero como último testigo de que rey es real le dice a march que hable al bar donde lo conoció pero como march ya lo había hecho le avisaron que homero siempre estuvo solo solo lo inventaste y aquí está la prueba es un anagrama para imaginario homero ve a rey por la ventana reparando un tejado dejando homero como loco porque no podía apuntarles donde estaba y como nadie le creía piensan que su situación era extrema así que el doctor jiver recomienda un par de sesiones de electrochoques así homero con el doctor jiver pasan una temporada juntos para sacarle lo loco a la fuerza y luego de seis semanas bar y lisa reciben a su papá cuando de la nada rey aparece frente a todos todos se dan cuenta por fin de que rey en realidad existe y cuando homero despierta rey trata de explicar a su entender el por qué nadie nunca lo notó ya que como net los miraba desde abajo solo vio homero porque rey estaba detrás de la chimenea tú no me viste porque yo estaba detrás de la chimenea creí que mi vista era perfecta rijilla y en el bar el cantinero al tener un parche en el ojo solo pudo ver homero charlando y hablando solo bar quien era un testigo cercano dice que solo vio homero hablando solo y eso no podría tener explicación a lo que Stephen Hopkins da la razón por la cual estaba en Springfield diciendo que vino a investigar mini agujeros negros formados por átomos de metal y como en ese almacén habían muchos bar se había encontrado con uno Lisa del visto bueno a esa explicación y todos quedan contentos Marsh hace lo más lógico y simple de preguntar ya que se había sido contratado por homero porque nunca volvió a la casa a terminar con su trabajo y rey le da una simple respuesta es sencillo soy contratista es cierto son unos pillos homero al ser torturado innecesariamente le dice al doctor hiver que tendría que pagar por eso de alguna manera homero puedo retirarme tengo una cirugía mañana no hasta que se limpian las canaletas recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like suscribirte comentar compartir activar la campanita no te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal sin nada más que hablar nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau